Masterchef Celebrity, está muy divertido. Hay personalidades de todo, algunas muy chistosas y otras muy violentas como la del cibernético. Escúchenme. El juego medio está bien. Así es. A ver, tu brazo de luchador, necesito que me vuelvas a esto como si fueras a luchar. A ver, tú, cibernético, dale esa olla como si fueras a luchar, como si fueras a luchar, como si fueras a luchar, como si fueras a luchar. ¡Mira, huevo! No sabes con quién te estás metiendo, huevo. Te encontraste con el devorador de pecados. Ahora sí, apocalipsis. Ahora. ¡Cibernético, estás tirando todo! ¡Cibernético! ¡Hace esto! ¡Sí, ve! ¡Sí, ve! ¡Ya, ganaste, ganaste, ya! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Ya! ¡Todo, c***o! ¡Ya! ¿Eh? ¡Ya! ¡A los huevos en mi cocina! ¡Se les respeta! ¡Ah, está GTS, eh! ¡Doctora Wagner, muy bien, eh! Dos de mis personajes favoritos son Cositas y el travieso Arce. Y Dios me hizo el honor de juntarlos y estaban muy confundidos. Vean esto. Seguimos las indicaciones al pie a la letra. Sí, pero ¿esto qué es? ¿Qué tengo frente a mí? ¿Es un pastel? Es un... No, no es pastel. ¿No es pastel? Exactamente, ¿qué es? No, no sé. ¿Cómo? ¿Es una pavlova? No, sí, no, no. No, la pavlova está hecha de merengue. Es una... No sé, che. Pues lo hicimos con mucho amor. Pues está muy bello su plato, pero ¿sí saben qué postre es este? Pues es... ¿sí saben qué es esto? Simplemente necesitan un postre, pues. Por su forma y si utilizas la imaginación, podría ser una maqueta de un planeta. No, Pascito, no. A ver, no, no. Sí. Es un postre, no es una manualidad, pero ¿qué postre es? Es un postre que le encantan a los pequeñines. No. No, no es eso. Un bicochón boloñedo. Es una raza de perros travieso. Es un postre, ¿no? Es lo que le llaman... ¿Qué dijiste? No te entendí. ¿Qué dijo? Esa era una paleta de colores. No, tampoco. Chupiúl, ¿no? A ver, pon atención, ¿eh? Está fácil. Esto es una tarta y tiene higos, entonces es una... Pues ni puta idea. No. Una tar... 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 Sí, una tar... Una tar... Una tarugada, una tarugada, que nos he preguntado tanto. Pues si ya sí ya lo hicimos, ¿por qué chiste? Ya no la entregamos, tampoco es que... No, no, no dejero, no dejero que iba a haber... ¡Pi***, dámelo! De detalle a los que te regamos ya. Tiene razón el niño. Olvídelo. Lo que uno les enseña, que ch... Madre, ¿no? Paciencia, Sagi. Muy bien. ¿Quién de aquí tiene novio? ¿Quién de aquí tiene novio? Ay, nadie de aquí tiene novio. Bueno, pareja, ¿tienen pareja aquí todos? No, nena. ¿Sí? ¿Confía en su pareja? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Y si no, pídale pruebas al cielo, como lo hizo esta chava. Que caiga un rayo si alguna vez me has engañado. ¡Paca! No, a ver, fue coincidencia. No, no, no. ¿Sabes qué? Que caigan tres rayos si alguna vez me has engañado. Ya, nena, ya no hay que hablar de eso. ¡Ah! Dijeron las noticias que iba a haber tormenta eléctrica, amor. Es más, que pase un unicornio ahorita si alguna vez me has engañado. Ay, estás loca. ¿Era un unicornio? No, claro que no. Ahorita sí no son los unicornios, están más bonitos. Yo creo que se escapó de un circo, es un pony. No, ya, por último, por último. Ya, amor, por favor. Que baje un ángel del cielo y me diga personalmente si me has estado engañando, bebé. Amiga. Date cuenta, amiga, ya. ¿Qué? Por favor, ya, no chistes. Con tu mejor amiga, con tu prima, tu tía incluso. Ve cómo me está viendo a mí, me está incomodando. Por favor, eh. No lo digo yo, lo dice. Es en serio, David. Mi amor, tú eres mi religión, amor. Ya, son muchas oportunidades. No le hagas caso. Tú lo que tienes es envidia por lo que tenemos nosotros. Está bien, pues. Un pinche tóxico. Lárgate de aquí. Está bien, pues. Lárgate. Está bien, pues. Está bien, dice el patrón. Ayúdate, que yo te ayudaré. Pero si no quieres, pues no. Por lo mismo bloquea a Majo. ¿Mandé? Me dijo que te la diste, ¿verdad que no? Hablando del cielo, imagínense que van cruzando el cielo en un avión y un pinche loco abre la puerta del avión. Chequen esto. Dicen que fue alguien que estaba, digamos, desequilibrado emocionalmente, pero nos pusimos a investigar y resulta, tengan mucho cuidado, porque es un nuevo modus operandi. Así es. Así es, del crimen organizado. Vean esto. ¡Pásale, güey! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, hijos de su c... ¡Ajale, c... ¿De qué lado? Bienvenidos al Espacio Aéreo Metropolitano, cul... Quiero que en este momento me den todas las pertenencias que no documentaron. ¡Ey, ey, ey, ey! Los audífonos también, güey, aunque te los haya dado la aerolínea. Audífonos también. Todos los cacahuatitos, las bolsitas de cacahuates, me las van a pasar también. Por favor, las que no hayan abierto. ¿Qué le pasa? Ponen todos sus relojes y celulares en las bolsitas para vomitar, por favor. ¡Esperen para asaltarnos cuando lleguemos al aeropuerto! ¡Nos va a matar a todos! ¡Cállese, señora, cállese! ¿Sabe lo complicado que es asaltar allá abajo a nivel de tierra? ¡Ya no hay combis disponibles! ¡Valoren mi esfuerzo! ¡Entonces no se hagan los valientes! ¡Pásenme los chalecos salvavidas, por favor! ¡Venga, ya, ciérrele, ya! ¡Órale, c... ¡Órale! ¡Gracias! Cámara, cuídense. Que lleguen felices a su destino. Los de allá y los de allá se ponen a ch... ¡A su madre! ¿Listo? ¡Gracias, carnal! ¡Ya está el canal! ¡Al rato paso por mi tajada! ¡Ahí está! ¡Ya, ya quedó! ¡Ahí está! ¡Ay, no, qué risa! Bueno, yo trabajo en un programa que se llama Venga la Alegría. No sé si sabían. Venga la Alegría. Estuvimos como cinco meses anunciando cambios. Mañana hay esos cambios, pero ¿qué serán? ¿Qué va a pasar en Venga la Alegría? Probablemente entren conductores nuevos y aquí tenemos hipótesis. Así es, usted vota en casa. ¿Quiénes serán los nuevos conductores de Venga la Alegría? Tenemos tres posibilidades. La primera entrará posiblemente Radamés de Jesús, Borrego Nava o Juan Carlos Casasola. Esa es la primera posibilidad. Posibilidad número dos. Sería Carla Panini, Adrián Marcelo y Careli Ruiz. Serían un gran combo que entren estos dos. O tercera posibilidad. Eduardo Salazar, Andrea Legarreta y Alfredo Adame. Es como Eloy Vintage. Uno de estos tres va a entrar. Digamos, un paquete de estos va a entrar a Venga la Alegría. No se lo pierda mañana a las 8.55 por Azteca 1. Los vamos. Los vamos a sorprender. No sabe, no se pierda Venga la Alegría. Muy bien. No sé si ustedes han sido atendidos por un paramédico alguna vez en su vida, sino que bueno. ¿Sí? ¿Alguna vez? Pues bueno, cuidado con los paramédicos porque de repente son unos resbalosos. Listo, doctor. Aquí le dejo al paciente. Sufrió fractura en el brazo, lesiones en sus ambas piernas, en su espalda y una aparente fisura en el cuello. Aquí le dejo el reporte. Si quiere firmarlo. Claro que sí. Se lo dejo. A ver, ahorita checamos. Muchas gracias. Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la hernia esa que le acaba de salir? ¿Cuál hernia? Hernia umbilical. Le acaba de brotar. Ven, está todo el ombligo saltado. ¿En serio? ¿Cómo que no la vio? Mira nomás. Está hasta palpitando la hernia. Sí, sí, yo creo que por el... Ahora sí que el impacto del automóvil hizo que se le botara también, yo creo. Es como cuando levantas algo, no sé, aproximadamente unos 115 kilos, 120. Tampoco 115. 102, 105 todavía. A ver, a ver, Raúl. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tiene una hernia umbilical este caballero? Ya, 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 pues, ya, ya. Me cachó. Tiene razón. Al querer levantarlo, me le di un centón por accidente. ¿Por accidente, Raúl? Es el quinto paciente que me llega así, Raúl, ¿por accidente? No es verdad. Lo cochón, ¿no es que? Ah, no importa, no importa. Hijo de... Como haya pasado, como haya pasado. No, hombre. Mínimo, espérate, que estén inconscientes. Ya. Ya, Mínimo, dejate sentárselos en la cara. No manches, qué mala onda. Muy bien, Survivor está con todo en este momento. Hay un elemento, pues, digamos, relativamente nuevo. Llegó Farid, que se había ausentado de la primera temporada porque se quebró un dedito, pero ahorita regresó con todo. Vean esto. Farid, qué gusto verte en Survivor México. Llegas a esta aventura. Mira cómo es la vida, que siempre otorga, no solamente una segunda, otorga muchas oportunidades más. En nosotros está el saber aprovecharlas. Tú tuviste una historia muy parecida a la de Jero. Y es por eso que te buscamos. Así es. Porque tú te fuiste también en la primera semana de tu temporada por un tema de lesión. Así que tienes una historia pendiente en Survivor México. Farid, en la última ocasión que estuviste en Survivor México, tuviste que abandonar la competencia en la primera semana por una lesión. Pero la vida te dio otra oportunidad. Bienvenido, Farid. Muchas gracias, Warrior. Estoy muy emocionado por esta nueva oportunidad. El universo es perfecto. Y ahora me propongo llegar a la final. Nada me va a detener. Que tengas mucho éxito. Gracias, compañeros. En esta nueva etapa. Gracias, Warrior. Chócalas. Venga, eh, con todo. Gracias, Farid. ¿Más bien? Ah, no. Farid. Ah, creo que es fractura. Farid. Creo que es fractura, Warrior. Lamento decirte que por esta nueva lesión vas a tener que abandonar la competencia. Nuevamente, Farid. No voy a continuar. Perdón, compañeros. Te diría que apagáramos tu fuego, pero ni siquiera lo habíamos entendido. Hemos seguido la camioneta, ¿verdad? Que te recuperes y nos vemos en dos años. Ah. Ahora, vamos a marcarla, Yusef. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!